Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando, la lluvia la manda a Dios. Todas esas películas, ¿quién no las ha visto verdad? Y más nosotros que somos apasionados de este motociclismo, somos herederos de esa gran tradición, de ese legado que nos dejaron ellos. En el marco del centenario del nacimiento de Pedro Infante y su 60 aniversario luctuoso, la Confederación Internacional Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos ya se prepara para rendir homenaje al ídolo mexicano. Cumple 100 años de vida, sí exactamente, y son sus 60 años, de hecho estamos con Lupita Infante el día 15 de abril, que ella llueve, truene ese día, aunque sea Semana Santa, ahorita va a ser Semana Santa, ya nos está pidiendo que la acompañemos, eso lo hace en el Panteón Jardín y cuenta con el apoyo de muchos de mis compañeros. Estamos trabajando precisamente para hacer un evento de los 100 años de Pedro Infante, queremos hacer un evento, no me quiero aventurar a decirte dónde exactamente, ya tenemos un lugar que es un lienzo charro. La idea es hacer un buen evento con artistas, escaramuzacharra, hacer realmente algo como la película. La Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos celebrará el próximo 22 de abril, tres décadas de ofrecer acrobacias, diversión y servicio a la sociedad. Con información de Susana Cerezo y Eleazar Ramos e imágenes de Enrique Romero. Notimex.